Casi se la mete. Casi 20 minutos. El centro de Cavalaro, el chavo de Sábato, arriba Beatriz. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Apareció Junque. Se levantó Beatriz de cabeza. A la pasadita la tocó Junque, señores. ¡El pincha! ¡El pincha es puntero! ¡El pincha es líder! ¡Gol de Junque! ¡Gol de Estudiantes! ¡1 a 0! ¡El pincha sobre Temperley! La evolución permanente llamada Junque. En un momento complejo para Estudiantes en el partido. Dificultoso. Buen centro abierto para descolocar. Y llega Junque a cabecear y a conectar. Por segunda vez, tras ese buen cabezazo de Beatriz. Frontal. Llega Junque habilitado para redondear la tarea. Pensando en alguna variante, Carlitos Mayor, ¿no? Sí, hablando con Patrulla Jiménez. ¡El centro! ¡Ausqui! ¡Gol! 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 ¡Del pincha! ¡Del León! ¡Sí! ¡Estudiantes! ¡Apareció Ausqui Carlitos para el toque y a los 11 minutos del segundo tiempo. El pincha más puntero que nunca, único y absoluto líder, le gana Temperley 2 a 0. Curioso como, en los momentos de partido donde Temperley resulta una amenaza, en el comienzo, hasta los 19. Y en esta segunda parte, Estudiantes consigue los goles de manera oportuna, para sacar mayores diferencias aún. Fíjense lo libre que está Ausqui, cómo le llega el anticipo, que es de un lateral. De un lateral Temperley durmió, durmió la siesta, le ganaron la espalda, le ganó fácilmente Ausqui. Todo Temperley desarmado, eh. Por eso la bronca de Bollino en el final. ...Va a Solari... ¡Gol! 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 Desde el Pincha del León, lo golea Temperley, señores. Solari, en 40 minutos de este segundo tiempo, ahora el Pincha 3, Temperley 0. Por demolición, Estudiantes, de manera categórica, contundente ya, exigiéndolo un esfuerzo brutal a Temperley, obligándolo a cometer un sinnúmero de errores. Aquí Viatri abre con Solari, ya jugando desde la izquierda, el enganche. Creo que un rebote en Bollino, creo que un rebote en Bollino, o en San hasta que cierra, termina elevándose. ...